Esperando que la vida Hoy me traté de lo mejor Que ni tú no me seguirás Y que atrizar las heridas Hoy también me da mejor En busca de la salida ¡Oíste! Abantando esos pies que me dan vida Yo, abantando el tiempo Abantando esos pies que me dan vida Me darás mirado Abantando el tiro Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Esperando que los sueños se despierten de una vez Aguantando el dolor Me levantaré 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hacemos una prueba y luego le reventamos este auditorio a cantar, no a destrozarlo Me levantaré Me levantaré Del suelo me levantaré Me levantaré Me levantaré Del suelo me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Del suelo me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré